Oye, ¿qué te pasa amor? Te pido perdón Si en algo he fallado Oye, no será verdad Que quieres volar Dejándome a un lado Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Oye, vamos mírame Que puedes pedir Que no te haya dado Oye, piénsatelo bien Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Que soy el único que te entiende Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha Soy el único que te escucha El mismo al que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te escucha